Vamos a revisar lo que está pasando en los Estados Unidos, en la costa oeste de los Estados Unidos. Está pasando algo muy preocupante. La imagen de cómo amaneció el día de hoy la bahía de San Francisco es verdaderamente escalofriante. Yo no sé qué opinión tengan ustedes, para quienes están viendo en redes sociales y en televisión, pues van a ver ahora mismo la imagen. Están en nuestras redes sociales, lo hemos publicado. Es una imagen que le ha dado la vuelta al mundo. Cuando amaneció color ocre, color naranja, un rojizo posapocalíptico, diríamos. Perdón por la expresión, pero no la encuentro otra expresión. Es el resultado, esta calidad de aire que tienen en California, en Washington, en Oregon, de 85 incendios que están activos en la costa oeste de los Estados Unidos. Se trata ya de un evento histórico que ha roto todos los récords. Es un evento sin precedentes, es un desastre ambiental sin precedentes. Miles de hectáreas han sido arrasadas. Solo en California, 25 incendios forestales se han desatado. Hay un componente ahí. Son, por un lado, altísimas temperaturas, ausencia de lluvias y vientos. Es una temporada, los vientos de Santana, es un fenómeno climático que cada año afecta a esta zona de los Estados Unidos, de la costa oeste de los Estados Unidos, y que se llega a pasar incluso a nuestro país en Baja California, desde Tijuana hasta Ensenada y Tecate. Este año no ha sido tan dramático en nuestro país, pero en Estados Unidos ha sido verdaderamente dramático. Solamente desde la parte norte de California hasta la frontera con México son 1.200 kilómetros de incendios. En ese, digamos, espacio de territorio, 1.200 kilómetros de incendios. Esto en California. En Oregon, miles de residentes tuvieron que dejar sus hogares en un esfuerzo por salvarse de un incendio que arrasa 93.000 hectáreas. Kate Brown, gobernadora de Oregon, dice que le han tocado en su mandato momentos difíciles con los incendios, pero que lo que está pasando ahora es verdaderamente que rompe todos los récords. Hay 100.000 personas que no tienen luz. Hay una destrucción importante en el este de Washington. 80% de los lugares han sido devastados. El incendio Creek está en el centro de California, en el condado de Fresno. Ha barrido con unas 360 estructuras que se han incendiado. En fin, está la cosa de verdad muy, muy complicada en los Estados Unidos, en toda la costa oeste. En Washington, en Oregon, les decía, en el condado de Clacamas, en el noroeste de Oregon, declaró estado de emergencia el martes como respuesta a los incendios forestales que están sin control. Y bueno, lo que ha sido emblemático, por supuesto, es este amanecer en San Francisco. Bueno, hace rato me mandaron una imagen de San Francisco. En este momento está igual, está así, este color naranja. Es una cosa tétrica, de verdad. No, no tengo otra expresión muy preocupante. Les compartía yo en redes sociales, si tienen oportunidad de seguirme, en Roberto Díaz Guerrero, en Facebook. Este, cuando el destino nos alcanzó. No, no es cuando el destino nos alcance. No es cuando llegue el cambio climático. Es cuando el destino nos alcanzó ya. Cuando tenemos al cambio climático, tocándonos las puertas de nuestras ciudades y nuestras casas y diciendo, les dijimos, avisamos, dirían los especialistas, los ambientalistas, que iba a haber sequías. Y hay sequías. Les dijimos que iban a haber incendios incontrolables. Hay incendios incontrolables. Les dijimos que cada vez iban a ser más potentes los huracanes. Vean lo que está pasando con las lluvias intensas, los huracanes, etcétera, que iba a crecer el nivel del mar. Ahí viene. Ahí viene, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento. Gracias.